Pam, pam, paum, 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 hola, defollowine 100% ¿Y dices que he hablado de magia y de... de zombies domesticados o algo así? Ha hablado de un grupo de gente que no se infecta, aunque les muerda Cuando uno delira, dice muchas tonterías Llevaba este mapa encima cuando lo trajimos Esto parece... Una posible salida de jarra Creí, nos estamos quedando sin anticina Debemos explorar cualquier posibilidad No podemos esperar más ¡No! ¡Aléjate! ¡Aléjate! No lo entiendes, la madre ¡Vale! ¡Aléjate! 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 FTV Wonder Vale Todo lo que llevábamos en la partida anterior Que... Que no cae... ¡No! No, 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 no. 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 ¿Las torres de caza qué eran? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No muerdo. Y no temas, no soy como el resto de esos chiflados. Sí, me refiero a vosotros, cabrones. ¿Así que no eres uno de ellos? Entonces, ¿por qué no te expulsan de aquí? Porque vendo muchas más cosas además de pan. Por cierto, me llamo Khan. Kyle Crane. Eres de Harran, ¿no? Seguro que te has topado con mi colega invidente. ¿Te refieres al tipo con un solo ojo? El mismo, mi chico, Kurt. ¿Cómo le va? No sobrevivió. Vaya, es una lástima. Pero la verdad no me sorprende. Quizá puedas ayudarme. Kurt me dijo que la gente de aquí es inmune al virus. ¿Sabes algo al respecto? Ahora que lo dices, no recuerdo que nadie de aquí se haya transformado. Putos tarados. Son una maldita secta dirigida por una mujer a la que llaman la madre. Solía ser una tradición local inofensiva. No se lo tomaban en serio. Pero ahora se lo toman muy en serio. Desde el estallido del virus. Carabatean símbolos por todas partes. Hacen esos malditos rituales. Creo que incluso le rezan. Bueno, pero ¿por qué no se transforman? ¿Han tomado todos Andicina o qué? Verás, me falta un hombre. Y puesto que soy un emprendedor, hagamos negocios. Asociámonos, tú y yo. ¿Buscas algo, amigo? Chiflados. ¿Qué colaboración tienes en mente? Tú necesitas información y gracias a que Kurt la ha adiñado, yo necesito un conductor inteligente. Puedo mostrarte algo que podría serte útil, pero necesitamos un medio de transporte. ¿Un vehículo aquí fuera? ¿Cómo diablos voy a encontrarlo? Si yo fuera tú, miraría en la granja más cercana. Y oye, sé discreto, ¿de acuerdo? No es mi fuerte ese. Justamente mi fuerte ser discreto no es. Ah, se me olvidó comentártelo. Si no tienes armas, será mejor que busques alguna. La granja es un refugio de bandidos. ¿Cómo? ¿Se te olvidó decirme eso? Bueno, en ese momento no eran importantes. Putas pulgas, no consigo librarme de ellas. No tienen ni estructura, ni pelotas, ni dul para los negocios. Parece que empezamos bien. No seas tan dramático. Te las apañarás. Por cierto, tengo que atender a unos clientes. Avísame cuando tengas el coche. ¡Gracias! ¡Bash! ¡Bash! ¡Gracias! ¡Bash! 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 ¿Dónde estará ese cabrón? No pretendo quedarme aquí toda la vida ¿Dónde estará ese cabrón? ¿Dónde estará el hijo de puta que vea? ¿Dónde estará ese cabrón? ¡Bueno! ¡Bueno, Kahn! Tengo el coche ahí ¡Kahn! ¿Estás ahí? ¡Kahn! Tengo el coche ahí ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! Se ha ido. Parece que finalmente ellos le pidieron que se fuera. ¿Le pidieron que se fuera? ¿Cómo? ¿A punta de pistola? ¿Y quiénes son ellos? Ellos. Por fin hicieron lo que mi padre debió haber hecho hace mucho tiempo. Ahora todo está mucho más tranquilo por aquí. ¿No has respondido a mi pregunta? Por supuesto que no. Tú estás aquí por lo mismo que él. La razón por la que los bandidos no nos dejan en paz. ¿Y quieres que confiemos en ti? Tiene que haber algo que pueda hacer para convencerte. No tienes que convencerme. Me da igual. Demóstrales a todos qué has venido a dar, no solo a recibir. Por cierto, me llamo Esgi. Kyle Crane Esgi. ¿Puedes darme al menos alguna pista? ¿Qué es lo que necesitáis? Supongo que podría ayudarte. Pero recuerda que un día tendrás que devolverme el favor. De acuerdo. Las aguas subterráneas quedaron contaminadas hace tiempo. Imagina que consigues que volvemos a tener agua limpia. ¿Y supongo que hay una forma de hacerlo? Así es. Pero está en territorio de bandidos. Algunos hombres se prestaron voluntarios para ir allí, pero jamás regresaron. Así que no te lo aconsejo. A menos que sientas deseos de morir. En ese caso, sigue la tubería. ¡Qué maja! Gracias por la pista, Esgi. Pero mi duda era que cuando dijiste, ellos le pidieron que se fuera, no te referías a la gente que vive aquí, ¿no? No. En realidad, esa gente nunca hace nada. No pudieron librarse de Kaan hace unos meses. ¿Por qué iban a hacerlo ahora? Sigues evitando la pregunta. Sigo sin saber si mereces una respuesta. Bueno, pero ¿expulsar a alguien de la comunidad solo porque fuera mal educado? ¿No es un poco cruel? Quizá. Pero solo una pared muy fina nos separa de las hordas de bandidos y zombies. ¿Y quién sabe qué más? Un solo bocazas puede bastar para acabar con este lugar. ¿Y te parece bien? Si no encuentras refugio ahí fuera, es hombre muerto. Vamos, hombre. Eres de la ciudad. Conoces a los tipos como Kaan, ¿no? Siempre encuentran la forma de sobrevivir. Comerciaría con cadáveres y así pudieras salvar el pellejo. Eso es verdad. Supongo que no servirá de nada preguntarte por qué discutías con tu padre. Sí, supones bien. Eres la única persona de aquí que me habla. Bueno, comprendo su actitud. Pero no por ello tengo que estar de acuerdo con sus métodos, ¿no? ¿Entonces preferiríais perderme de vista? Bueno, no. Verás, la gente de aquí se ha acostumbrado a que alguien cuide de ellos. Todo por culpa de la madre y de sus servidores. ¿Servidores? Tú simplemente ayúdalos, ¿de acuerdo? Haz algo espectacular y pronto verás que tengo razón. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Ostia! ¡Me distraje! ¡Tú! ¡Hay un jefe! Pues me carga el jefe, ¿no? En algunas ubicaciones del campo encontrarán monstruos infectados que sufrieron mutaciones producidas por el uso de armas tóxicas como parte del ejército. Si te encuentras alguna de estas monstruosidades, prepárate para un gran desafío. No intentes matarlos a solas. ¿Qué no dice? ¡Vamos! 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 Bueno Si no entra no le quito vida, ¿verdad? O sí Cuando tengas un poco de educación Y tus padres te hayan dado algo De provecho, me avisas Vale, no, no se puede Quiero comprobar A lo mejor la Clara Coño ¿Tengo algo para lanzarle? No Pues no le voy a dar mucha bola tampoco Por el lateral Entra por el lateral ¡Suscríbete al canal! Ven aquí, amigo. Cada cliente nuevo es una bendición. ¿De verdad vendéis algo aquí fuera? Agua, agua cristalina, nada de diarrea. Y sabe como si un ángel se posara en tu lengua. Cuatro litros por cinco kilos de comida. ¿También aceptamos? ¿Cinco kilos de comida por agua? ¿Vas a empezar a cobrar también por el aire? ¿Qué? Vaya, tenemos un regateador. Mira allí abajo, tarugo. ¿Ves eso? Es rosco. Le mandamos a los regateadores. ¿Aún quieres regatear? Te diré que te cambio tu vehículo por algo de agua. Que te folle, mis gilipotas. Tú lo has querido, muchachos. ¿Eh? ¿No te escucho? Bueno, rasco muerto. Que se ve. ¿Qué? ¡Estoy muerto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y a Hasir? Bueno, en verdad es Esgi. ¿Es usted uno de los tres que se perdieron? El único que queda. Soy Ali. Me arrojaron a esa... a esa bestia. Ali, este lugar debe de estar en cierto modo operativo. En caso contrario, los bandidos no tendrían nada de agua. Los bandidos tienen agua aquí, pero en la granja no hay nada. A lo mejor podemos redirigirla. Bueno, vamos allá. Crucemos los dedos. Si lo hemos hecho bien, en un par de minutos volverá a haber agua en la granja. ¡No funciona! ¿Por qué no funciona? ¡Ay, mierda! ¡Mierda! Deben de haberla cerrado. Y este equipo es una antigüaya. Si las tuberías revientan, estamos bien jodidos. Yo abriré la válvula. ¿Dónde está? No tengo ni puta idea. Lo único que sé es que no está aquí. Sigue el conducto. Cuidado de pre... ...de prisa. Vete. Yo seguiré probando aquí. Vete. De prisa. Ahí no. Verdad que me dejé el coche ahí. Pensando que iba a salir también por aquí. No.